Nati4Life nació con la misión de entregar bienestar y salud a partir de frutas nativas, chilenas y darlas a conocer al mundo, las cuales tienen altos componentes bioactivas. Hoy día nosotros sabemos que un 40% de la población mundial tiene obesidad, lo que provoca el 70% de las muertes debido a enfermedades crónicas no transmisibles. Nuestra principal diferenciación y fortaleza está en la experiencia de la recolección silvestre orgánica con el mayor número de precios certificados de recolección sustentable. En Europa, los nutracéuticos se están convirtiendo en parte la dieta del consumidor. En Alemania, el consumo de alimentos paradiabéticos es de 2.800 millones de dólares y el mercado de alimentos saludables para el año 2022 llegará a 800 millones de dólares. El objetivo principal del proyecto es prospectar el mercado europeo con nuestra oferta ampliada de productos con mayor tecnología y nuevo paquete. Mediante las visitas a las ferias Natural & Organic Expo en Inglaterra, Alimentaria Barcelona y Health Ingredients en Alemania, Estas ferias cubren el mercado de suplementos funcionales y orgánicos. Nuestros atributos son ser orgánico, kosher, non-gineo, clean label, sin aditivos, 100% natural, todos con un beneficio específico para la salud. Nuestras materias primas tienen la ventaja de abastecimiento, bajo los precios de materia prima, disponemos de estas materias primas congeladas todo el año y volúmenes disponibles en grandes cantidades. Los canales de comercialización son distribuidores de tiendas especializadas, distribuidores de food service y envasadores de productos naturales. ¡Gracias!